Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. En récord, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.736. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 4094. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. El récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tu factura de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. En la primera balota el número 5, segunda balota el número 1, tercera balota el número 0, cuarta balota el número 3. 5103 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Purísima, departamento de Córdoba.